Hola amigos, nos encontramos en la hacienda San Jaime, en el lago San Jaime, en donde el próximo domingo 15 de octubre se realizará el segundo encuentro, el segundo torneo de pesca deportiva. El objetivo, rescatar esta práctica como deporte. Más adelante vamos a estar con los organizadores del evento, quienes nos van a comentar las bases del concurso, las inscripciones y por supuesto los premios. Bueno, nos encontramos con don Enrique Ibarra. Don Enrique, bienvenido y coméntenle a toda la comunidad acerca de lo que será este segundo encuentro de pesca deportiva. Decidimos realizar un torneo de pesca deportiva. El primer torneo se llevó a cabo el 9 de abril, nos fue excelente, nos fue muy bien y pues por solicitud de los amigos pescadores nuevamente se ha organizado el segundo torneo de pesca lago San Jaime. Como ustedes pueden apreciar, es en una bella planicie entre Huachucal y El Espino, está ubicado más o menos a dos kilómetros desde Huachucal, vía El Espino, el lago. Con una entrada principal vamos a tener servicio de parqueadero, restaurante y camping. Bueno amigos televidentes, también nos encontramos con Jorge Ortega, él es el propietario de la hacienda San Jaime y pues por supuesto de lago San Jaime, donde se va a realizar esta práctica deportiva el próximo domingo 15 de octubre. Además pues de hacer esta actividad tan bonita, tan deportiva, también se quiere rescatar el lago como parte turística. Comitémosle Jorge y Ortega a toda la comunidad sobre el objetivo principal de esta actividad. Bueno, como tú lo dijiste anteriormente, el objetivo principal es rescatar la práctica deportiva, porque eso es un deporte muy bonito y hay mucha afición en el departamento. Y además rescatar este sitio como un destino turístico, ya que nos encontramos en un sector privilegiado. Tenemos el azufral atrás que nos arropa, el cumbal a la derecha. Los invitamos a todos para que vengan y hagan de este día un día muy ameno en familia. Bueno amigos televidentes, don Álvaro Yela, él es el encargado de lo más importante de este concurso. Vamos a decirle a toda la comunidad, a todas las personas que nos están mirando, cuáles serán los premios. Sí, tenemos denominado de la siguiente manera, la premiación será al ejemplar de mayor tamaño. Bueno, ojo, es mayor tamaño. En caso de un empate, se definirá por peso. Bueno, en el primer puesto, el primer premio a la más grande son de 500 mil pesos. El segundo puesto son 300 mil. El tercer puesto, 200. El cuarto puesto de 100 mil pesos. El quinto puesto es caña y carreto, muy buenos. El séptimo premio especial con la captura de un equipo de mosqueo. Adicionalmente, haremos una rifa con el número de la escarapela de 150 mil pesos. Bueno amigos televidentes, esta es la invitación acerca de la actividad que se va a realizar este próximo domingo en el lago San Jaime. Él está ubicado entre Huachucal y el Espino Sector La Recta. La actividad puede iniciar a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que, amigos televidentes, el lago San Jaime y este segundo encuentro deportivo de pesca los espera.